Buenas tardes. Buenas tardes, López. Buenas tardes. Este es un caso igual de muerte y complicaciones. Esto es lo que vamos a hacer hoy día, tratar de ser casi igual. Vamos a hacer el mismo trabajo, ¿no? Ustedes van a hacer el mismo trabajo con la historia que hay acá de emergencia. Ustedes van a plantear diagnóstico, plan de trabajo y manejo. De acuerdo a eso, vamos a ver la evolución y vamos a intercalar igual, evidencias de lo que va pasando en esta paciente. Y al final, unas conclusiones y objetivos aprendizajes. Entonces, es una paciente que llegó a emergencia en esa fecha, también temprano en la mañana. 58 años, sordomu. Tiempo de enfermedad de un mes, como está en la historia. Edema del mismo inferior derecho que iba en aumento. Y cinco días antes del ingreso, se agregan lesiones eritematosas, entre comillas y anotizantes, deben ser pioláceas, ¿no? No tengo fotos, imágenes de esas lesiones. En pie y piernas. Al examen físico estaba 120-80, un poco taquicárdica, no está taquimnédica. Ahí se confirma el tema del edema, dicen dorso de pie y piernas y lesiones eritematosas, dolor a la palpación y las lesiones son de bordes definidos. Y el resto no es contributorio. Entonces, con eso, ¿cuáles serían sus problemas o síndromes? Síndrome edematoso unilateral de miembro inferior. Ya vamos a ponerlo. Doctor, ¿se sabe algo más de cómo eran estas lesiones? Si eran elevadas, si eran maculares. ¿Cómo eran? No, hasta el momento no. Tenemos que trabajar con los datos. No, dicen eritematosas, ¿no? ¿Está asociado a dolor? No, no dice tampoco, ¿no? Él dice que son dolorosas a la palpación, creo. Ah, sí, ya. Dolorosa a la palpación. No te dice si está caliente, ¿verdad? Solo te dice que es doloroso y es eritematoso. Claro, no dice eso. O sea, es el edema y las lesiones, ¿no? Creo que esos son los dos problemas. Ya, ¿cómo lo pondrías? Lesiones. Lesión dérmica, ¿no? Porque no se sabe más características. No tenemos muchas características. Dérmicas. Ya. Nada más. Lesiones gármicas igual en miembros inferiores. Ya, eso no más tenemos. Sí. Sí. Ya, ¿qué diferenciales plantearían con eso? La cabeza tendría que estar trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Ya. Por la característica de cianotizante, pensaría en insuficiencia arterial. Ya, insuficiencia arterial. Celulitis también podría ser la opción. Celulitis, ya. ¿Algo más? ¿Qué no va con...? Ah, bueno, ya. Es un edema con fobia, ¿verdad? Ahí está. ¿Con fobia? ¿Con fobia? No, si no estaría pensando en una linfodinopatía también. A nivel de los vasos limpáticos. Pero sería un edema más duro, ¿no? Pero en este caso, no. ¿Y tendría que haber antecedente de neoplasia o de cirugía? No tenemos nada de eso. Que no lo... Bueno, acá no está, ¿no? Pero sería sin antecedentes. No tiene antecedentes. Pero también agregaría... O sea, menciona insuficiencia arterial, que pasó muy bien. Pero también podría ser insuficiencia venosa, ¿no? A una fácil de conciencia venosa también puede presentar el tipo de lesiones. Que es que está muy avanzada y es que está muy dulce. ¿No? Amigos inferiores. Ok, tres, cuatro. Ya creo que está bien, ¿no? Entonces hagamos el mismo ejercicio. A ver. A ver, Paula. ¿Qué porcentaje le dan de... Todo tiene que sumar 100%, ¿no? ¿Qué porcentaje le das a TDP, insuficiencia arterial, celulitis e insuficiencia venosa? Ojo, del cero al cien, ¿no? Pueden decir cero, pueden decir cien, y el resto completa. Ya, yo pensaría en TDP 30%, celulitis 30%. No, mentira, ya. TDP 40%, celulitis 40%. La insuficiencia venosa la puede tener, pero no me parece que es causa del problema agudo. Insuficiencia arterial 10%. Y venosa, o sea, como digo, puede tenerla, pero no es causa del problema agudo. Entonces, 10% también. ¿Quién sigue? A ver, Cristian. 50% para la TBP. Para la celulitis, 40%. 40%, y entre los otros dos, repartiría el resto. Quedaría 10%. ¿A quién le pones? ¿Qué, 5-5? No, yo creo que... A la arterial... A la arterial... Sí, a 7-3. 7 arterial 3. Arterial 3, ya. Y acá, 7. Para la TBP, 45%. Para la arteria, 15%. Para la celulitis, 10%. Y el resto, una insuficiencia venosa. Queda 50, 60, 10, 30. ¿40? No. A nosotros es mucho. Entonces, para la celulitis, 20% mejor. O hasta 30%. 25%. No, prefería 15%. Me falta... Paolo. Yo estaría considerando que es... Celulitis, 40. Trombosis, 30. Insuficiencia arterial, 10. Y insuficiencia venosa, 20. Ya, último. Es... Tremendo. Ya, yo diría que para TBP, 40. Insuficiencia arterial, 25. Insuficiencia venosa, 20. Y celulitis, 15. A ver, varía, ¿no? Acá, por ejemplo, son... Tres que dan alto porcentaje. Acá, casi todos también alto porcentaje. ¿Para qué no iría para insuficiencia arterial? Eso tienen que tener claro, ¿no? Yo no estaba considerando por el... O sea, por la evolución del paciente. No, es relativo, ¿no? Es relativo. Puede haber insuficiencia arterial crónica y hay otro que hay trombosis arterial aguda, ¿no? Sí. Los dos forman parte del mismo contexto clínico. Pero, ¿qué dato clínico de esta paciente no va con insuficiencia arterial? Ojo, que es un diagnóstico que es frecuente. Es, pienso, más frecuente de lo que se piensa y no se busca generalmente. O sea, ¿el insuficiencia arterial esperaría más palidez en lugar del tema? No necesariamente, porque puede haber, como dijiste, que fue el dato que te llevó a decir eso, que es la coloración violástica, ¿no? Claro. Pero, ¿qué no va? Es la pregunta, ¿no? Eso es lo que sí iría. ¿El edema tampoco? El edema, efectivamente. En una insuficiencia arterial crónica, avanzada, reutilizada, como quieran llamarla, inclusive antes de la gangrena, no hay edema, ¿no? Al contrario, generalmente, si es crónico, más bien hay un adelgazamiento del miembro por esta atrofia muscular, ¿no? Inclusive, pérdida, en el caso sea aplicable, pérdida del vello, etc. Úlceras no es frecuente, pero si hay, tampoco es específico, porque también en insuficiencia venosa puede haber úlceras. Aunque las úlceras en insuficiencia arterial son más dolorosas que en insuficiencia venosa. Pero, igual, ¿no? Quería hacer el ejercicio para ver cómo desarrollan ustedes su capacidad, digamos, o así de plantear diagnósticos en mayor o menor proporción y estratificarlos por probabilidades, ¿no? Esto es lo que se llamaría una probabilidad pre-test. Entonces, en base a eso, tenemos que armar, o tienen que armar su plan de trabajo. ¿Cuál sería su plan de trabajo? Vamos a quitar, creo yo, su discerterial, ¿no? Por ahora. ¿Cuál sería su plan de trabajo? Un Doppler venoso de miembro inferior. Una ecografía Doppler venosa de miembro inferior. Ya. ¿Qué más? Dímero D. Dímero D. Ok. Por todo para pronóstico. ¿Qué más? Hemograma. Hemograma, ok. Ahí están pensando en una infección. Ya. ¿Algo más? Nada más. Nuevamente hablamos, ¿no? Ustedes plantean diagnósticos, plantean un plan de trabajo, hacen las órdenes y se tienen que tramitar y realizar. Mientras, ¿qué tratamiento le dan? Manejo. Terapéutica. De emergencia. Tal como lo escribirían en la historia. Hospitalización, me parece. Bueno. Yo esperaría los resultados. Terapéutica, de repente, manejo de síntomas, ¿no? Así es que me parece que vino con... Ya, dolor. ¿Qué síntomas? Si me acuerdo, vino con bastante dolor. Entonces, es un analgésico, ¿no? Para ese tamo. Muy bien, claro. Manejo de dolor. Lo menos que pueden hacer por una persona es disminuir su sufrimiento. La mayoría sufre por dolor. ¿Qué analgésico le darían? ¿O le darías, Cristian? Paracetamol. Si no tiene alguna patología que pueda contraindicar algún AIN de repente. No. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué le vas a dar? Paracetamol, doctor. ¿Qué dosis? Ah, creo que es 500 miligramos. 500 miligramos. Una tableta. Vía oral. Ya. ¿Qué más? Así nomás. Ahí queda la indicación. ¿Alguien le ayuda a Cristian o cambiarían su elección? Cada ocho horas, ¿no? Yo le daría a la paciente un gramo. Un pineto miligramos, me parece. Ajá. Poco. Me parece poco, sí. Ya. A dos tabletas. Dos tabletas. Vía oral. Con un niño. Sí. Y le daría cada ocho horas. Ya. Ok. ¿Algo más? Podríamos hacer medidas de compresión, ¿no? ¿Cómo medidas de compresión? He visto que las hospitalizaciones lo que hacen es usar unas vendas, me parece, que son. No, pero eso es. En algunos casos es preventivo, ¿no? Pero inclusive ya no está demostrado que funcione, ¿no? Pero es algo que se sigue haciendo por costumbre, ¿no? Antes de que entre asal, etcétera, etcétera. Pero la profilaxis para trombosis es... Salvo que esté contraindicado, ¿no? Y aún así no es con vendaje el que se hace, ¿no? Esas comidas compresivas. Solamente si hay contraindicación para anticoagulantes. La indicación es anticoagulantes si quieres prevenir una trombosis. Ahora, si estás planteando una trombosis como diagnóstico es otra cosa. Pero efectivamente eso todavía no es al 100%, ¿no? Planteado han puesto entre 30 y 50%, ¿no? Entonces podría eso sí esperar al... Podría esperar la ecografía, pero... ¿Ustedes creen? ¿En qué tiempo creen que van a tener esa ecografía? Al día siguiente. Al día siguiente. ¿En qué hospital? O sea, dependiendo de la cantidad de pacientes, puede ser un hora, una hora. Puede ser máximo dos horas. En la misma emergencia, sí. Durante la primera hora o máximo dos horas. Ya. Bueno, se han ido a un hospital ya de... Una clínica de Estados Unidos. Estamos hablando de Lima, Perú, Hospital Uaisen. No sé si Hospital Cayetano. ¿Cuánto tiempo creen que van a tener esa ecografía adopter en la realidad? Dos días. Seis horas. Día y media. Ya, es algo más realista, ¿no? Un día, dos y medio, dos días. Pues mientras, ¿qué hacen? Pongo anticoagular a la paciente. Ya. ¿Cómo la anticoagula? Pongo usar heparina. Pongo usar heparina no fraccionada. Así lo pones. Heparina no fraccionada. No fraccionada. Voy a darle... Creo que la dosis era 100 o... 80... Unidades por kilo. Y le daría en bolos para anticoagular. En dovenoso. En dovenoso. Que son, claro, que son aproximadamente 5.000 unidades. 5.000 unidades. Yo le daría enoxa mejor. Antes, o sea, uno de bajo peso, antes de darle heparina. ¿Qué dosis? Enoxa, un miligramo por kilo cada 12. Bueno, asumiendo que pesa 60 kilos. Subcutáneo. Oya. Subcutáneo. Cada. Claro, para no monitorear. Me parece que se puede dar en bolo también. O sea, pero no sé si... No, en bolo se da solo en infarto. Ah, ya. Ok. No se da para tratamiento de TBP como tal. Ahora, la heparina no fraccionada sirvió en los 80, ¿no? Pero ya de que hay enoxa parina debe usarse, ¿no? Si es que tiene. Y ahora sí tiene, ¿no? Porque efectivamente, como dices, la heparina no fraccionada, por un... En primer lugar, se usaba en infusión. Y bombas de infusión casi no hay, ¿no? Y lo otro es que necesitas controles de... ¿De qué? ¿Monitorio de qué? De TTP cada 6 horas. Y aún así. Y aún así igual que iba. La dosis es bien difícil de dar. Entonces, es como ahora la warfarina también, ¿no? En su momento funcionó, hago varias vidas, muchas vidas, pero ya está demostrado que los antipulantes directos son mejores, ¿no? Mejores no por eficacia, sino por menor efecto secundario y por mantenerse más tiempo en el rango terapeuta. Doctor, una duda. En caso de que un paciente vaya a ir a algún procedimiento, dígase una PL o una tóraco, o sea, un procedimiento poco o muy invasivo, una cirugía, ahí sí se prefiere la heparina no fraccionada porque tiene tiempo de vida media menor, ¿o no? O igual en oxa. No tiene tiempo de vida media menor, ¿no? El tema es que puede suspender la infusión, eso sí, ¿no? Pero la heparina todavía queda. En cualquiera de los dos casos, si es muy urgente revertir, ¿no? El efecto anticoagulante, tienes que usar el antídoto, ¿no? Pero es poco probable, ¿no? Que alguien tenga que entrar a la sala en una hora y logre entrar a la sala una hora cuando iniciaste usar enoxaparina, ¿no? Y una PL. Por eso. Es raro que tengas que programar una PL de emergencia, ¿no? Y sí, que generalmente las PL se hacen en emergencia. Y el paciente viene sin enoxaparina, ¿no? Entonces la puedes hacer, ¿no? Ahora, si estás en hospitalización y planteas una PL y es muy urgente, tienes que usar nuevamente el antídoto, ¿no? Pero eso no tiene que ser un... O sea, si es que tienes que dar, hablo nuevamente, ¿no? Si tienes un caso de tromboembolismo pulmonar, si te usaron enoxaparina, o tengas una trombosis venosa profunda, que tengas que usarlo. O sea, no porque me toca hacer una PL en esa paciente no le voy a dar nunca, ¿no? Si en caso hipotético sería algo muy improbable que justo tenga TBP y TEP y haga por mala suerte una meningoencefalitis, lo cual es muy raro, nuevamente consigues el antídoto, lo pones y ya se revierte y ya se la PL. ¿Y si está con dosis profiláctica? También, claro. Igual, o sea, ese día en la mañana no le doy la dosis profiláctica y puedo hacer el procedimiento. Esa es otra cosa, ¿no? Claro, si tú ya lo diste 12 horas antes, no tiene sentido, porque eso ya no hay en el... A eso voy, ¿no? Si uno ya dio la dosis y puede esperar 12 horas, espera las 12 horas, ¿no? Pero si tienes que hacer el procedimiento y ya le pusiste el anticoagulante, y tienes que hacer eso en una hora, sí o sí, o el paciente se muere, sí, pues tienes que ponerle el antídoto. Pero si no, espera. Esperas a que el efecto se vaya, le haces el procedimiento, esperas un tiempo a observar y luego le continúas el tratamiento. Hablo nuevamente, porque están tratando teóricamente un TBP o un TEP o le estás poniendo profilaxis TEP. ¿Alguna otra indicación? Solo esto. Ahora, obviamente, si ustedes tienen la ecografía y les descarta TBP en emergencia, no le indicarían, ¿no? O le indican poder recibir una dosis o le va a hacer daño o sea, lo que esté sangrando, le hacen la eco y ya le suspenden, ¿no? No hay ningún problema. ¿Algún este... ¿Alguna otra indicación? O eso no. Evaluación con resultados. Y bueno, control de función vital, después si no, no se los toman. A ver. Esto es la indicación del ER1 supervisado por CERN3, ¿no? Ellos plantean celulitis, descartar anemia, porque, les voy a mostrar después los exámenes auxiliares, y inician tratamiento antibiótico porque plantean celulitis y analgesia, ¿no? Ellos eligen un AINEN, que es ketoprofeno, bioral, donde la paciente está estable, tolera bioral, etc. Y lo hospitalizan, efectivamente. Estos son sus exámenes auxiliares. Tenían una anemia moderada, una leucocitosis, glucosa normal, cardinoma normal y NRTP normal. Al día siguiente le hacen la historia en hospitalización. Le sacan ya un tiempo de enfermedad, dos meses, y es diferente, ¿no? Acá ya se está el relato de cómo ocurrieron las cosas. Entonces, evidentemente tuvo un traumatismo en el tobillo izquierdo y a partir de ahí hubo aumento de volumen, dolor, alza térmica. Se coloca inyecciones, no sabemos cuáles, pero no mejora. Un mes antes persiste con lo mismo, pero aumenta el volumen ya hasta muslo. Se coloca probablemente otro tipo de inyecciones y encuentra mejoría. y una semana antes sigue aumentando el volumen, sigue aumentando el dolor y ya cambia de coloración. Y esto que no había de información, ¿no? En la historia de emergencia es que cuatro días antes del ingreso aumenta el volumen en el otro mismo inferior. No hay fiebre y no hay diarrea. Estos son los datos adicionales. Y en función biológica encontramos esto. ¿Qué les llama la atención de esa información que se saca en funciones biológicas? ¿Mudiciones negras? Sangrado. Sangrado. Una melena. Ya. ¿Qué más? Síndrome consultivo. No sé qué dicen al comienzo. ¿Colúrica? ¿Colúrica? Parece que dice colúrica, maloliente. Pero lo más importante efectivamente son unas posiciones oscuras, negras, malolientes, pastosas desde hace dos semanas. Y ha bajado siete kilos en dos meses. Esto ya lo dijeron, son características de una melena. ¿Y esto qué explicaría en el contexto de la paciente? La anemia. La anemia, que no tendría por qué tenerla si ingresa por un problema de extremidades. Funciones vitales. Están estables, no hay fiebre, se confirma el edema de todo el mimo inferior izquierdo, perdón, del mimo inferior izquierdo y del derecho desde la cadera con aumento de la trama venosa en los dos miembros y al examen de abdomen hay, aunque es blando y depresible, colocan que hay dolor difuso a la palpación profunda y no palpan adenopatías. ¿Cuáles serían ahora sus diagnósticos? O sea, pensaría en un estado de hipercoagulabilidad. Así lo pones, estado de hipercoagulabilidad. Es que no, porque está sangrando. O sea, si tienen melena es porque hay algún sangrado en la parte digestiva. Podría haber una neoplasia. A ver, nuevamente, estaban bien hasta la sesión pasada, ahora ya se volvieron a su a su basal, ¿no? De ir de frente al diagnóstico. ¿Quieren bypasear todo? Quieren bypasear todo. Quiero ya demostrar mi neoplasia. O sea, yo en problemas, o sea, si es que puedes hacer todo el proceso diagnóstico de nuevo, diría que el problema ya no es un edema unilateral, sino es un edema bilateral, porque hay aumento de volumen en ambos miembros. Y eso cambia bastante las posibilidades diagnósticas. A ver, cuando un paciente es evaluado, ya están viendo acá y también en los casos anteriores, la información siempre está. El mayor problema es que o no se pregunta o no se examina adecuadamente. Por lo tanto, si hay información que falta, el primer planteamiento de diagnóstico es errado. Por lo tanto, el tratamiento va a ser errado en su mayoría, ¿no? Y para eso, siempre, cuando hay una mala evolución de un paciente, tienen que rehistoriar. Bueno, en este caso, hicieron la primera historia de hospitalización y encontraron más información que efectivamente cambia el enfoque. Uno de ellos es como dice Paula, ¿no? No es un edema unilateral, sino es un edema bilateral de medios inferiores. ¿Hay algún otro problema? Sí, síndrome doloroso abdominal. Dolor abdominal, que no hay como información en la anamnesis, pero se recaba en el examen físico y hablamos que no todo es un síndrome. Hay problemas por eso, ¿no? Que pueden ser síntomas y o síntomas. Hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva, aunque la mayoría de melenas son altas, pero efectivamente algunas melenas pueden ser hemorragia digestiva baja. ¿Algo más? Síndrome de consuntivo. Ya, síndrome de consuntivo. ¿Algo más? Anemia, claro, ¿no? Aunque la anemia puede ser clínica, no la describen en el examen físico la palidez. Pero ya tengo laboratorio. Tengo laboratorio, ¿no? Anemia Moera. Ok, creo que... Ah, bueno, acá falta algo, ¿no? Que se olvida, ¿no? No, eso va acá, ¿no? Leucocitos altos, no tiene un hemograma patológico. Pero tiene 11 leucocitos, ¿no? O sea, es hasta 14. ¿Y entonces? De repente las lesiones dérmicas de las piernas. Todavía tiene lesiones dérmicas. El trauma, el trauma que tuvo, o sea, lo tomaría un poco con pinzas porque a veces las pacientes asocian traumas a patologías que no son realmente por el trauma. Es correcto lo que dice Paula, ¿no? A veces un paciente trata de echarle la culpa de sus síntomas a algo, ¿no? A veces un pequeño trauma dicen, ah, ya es por eso. O aparece una lesión y si no hubiera habido un trauma o no hubiera habido, realmente, que habrá sido un golpe, una torcedura, no lo sé, te dicen, es una picadora de araña, le tratan de dar algo, una explicación. Hay que escucharlo, sí, pero no tomarlo todo a rajatabla, ¿no? Sat, también tuvo. Sat, claro, tuvo fiebre, por eso, por eso es que yo busco que ustedes plantearon celulitis, ¿no? Lo cual todavía seguiría, pero ¿qué otra cosa plantearían? Ojo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Acá hay varios problemas que no necesariamente son por una sola patología, ¿no? La celulitis podría explicar el tema de la fiebre, aunque llega sin fiebre, ¿no? Pero por ahí ha habido un dato de alza térmica, ¿no? Acá ya se plantean diferenciales, ¿no? Uno de ellos, bueno, el que ya dijo Renzo, ofrece neoplasia, ¿no? Neoplasia de qué? O sea, podría estar haciendo metástasis, ¿no? O generando... Neoplasia de estómago. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pensarías, Renzo? Aparte, ¿qué otra neoplasia? ¿O qué otra causa? Ahorita ya estamos planteando diferenciales, porque han planteado, creo yo, todos los problemas que tiene la paciente por el momento. Entonces, ahora tenemos que plantear diferenciales. Neoplasia de estómago versus colon, ya, güey. Porque la paciente dice que sufre de estreñimiento, ¿no? El tránsito es lento, podría ser. ¿Qué más? ¿Algún otro diferencial? ¿O síndrome para el neoplasia? Es un síndrome, ¿no? Acá tenemos que plantear diferenciales. El TDP, ¿no? Sigue también el TDP, ¿no? Ahora, que sea bilateral es raro, ¿no? Pero a veces puede haber, ¿no? ¿Algo más? Porque la celulitis puede ir con el edema y las lesiones, el TDP va con el edema y bueno, con el dolor que se ha puesto acá. y la NM puede ir con HDA consultivo y dolor abdominal y la anemia, ¿no? ¿Sí? Entonces serían estos tres diagnósticos. ¿Cuál sería su plan de trabajo? Endoscopía, o sea, una vez que reciba los resultados de la de la Doppler, ¿no? Ah, bueno, ya. Seguir esperando el ECODOPLE. Y después ya una endoscopía digestiva alta. Primero alta y luego pensar en la baja si es que no hay nada en la alta. Ahora, no son condicionales, ¿no? La endoscopía digestiva alta debería ser, sí, después, obviamente, si es que no hay hallazgos en la endoscopía digestiva alta vas a la baja. ¿Qué más? O sea, confirmar la melena, ¿no? Porque la paciente puede... ¿Cómo confirmas una melena? Viéndola, porque la paciente puede... Viéndola. Heces negras, pero puede haber comido algo que haya hecho que las heces sean negras, ¿no? Sí, pero acá hay un dato que sí caracteriza la melena. Maloliente. ¿Qué es maloliente? No necesitas confirmar eso. Ah, ya, ok. O sea, eso es, todas las características. Más bien, uno le tiene que preguntar eso. No sé si lo habrá dicho espontáneo, ¿no? Pero uno tiene que preguntarle a la paciente todas las características de la melena. Y acá están descritas tal cual, ¿no? Entonces, confirmar melena, eso lo hace si es que no tiene todas las características de la melena. ¿Sería también un perfil de coagulación? Bueno, de una vez, para aclararlo, traten de sacar de su cabeza el tema de perfiles, ¿no? Entonces, tienes que pedir examen. Ha dicho encima hepática. Ya, TGO, TGP. ¿Qué más? ¿TLiano, INR, STP, STP? Ya tiene, ya tiene INR, ¿no? ¿Cuánto estaba? 1.3. 1.33. Ya. ¿Necesitas otro TP? No. ¿Se pueden pedir los volúmenes corpusculares para evaluar la anemia? Claro, ¿no? Volví con el estudio de la anemia, ¿no? Uno puede decir que necesariamente esa anemia es solo por fernopenia, ¿no? Y para estudiar la anemia solamente piden constantes corpusculares. Reticulositos, quizás un frotis. Lámina periférica o frotis y reticulositos. Reticulositos, claro. La ferritina en este caso no creo que sea muy útil porque está con un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Está febril. Claro. Entonces, no le pedimos... Pero esto te ayuda, ¿no? Esto te ayuda, ¿no? Te ayuda bastante para definir. ¿No? Tomografía abdominal. Tomografía abdominal. ¿Buscando qué cosa? O sea, no me acuerdo de haber escuchado al examen físico en contra de masas, pero se puede de repente... Ya, pero ¿dónde sospechas que están las masas? ¿En dónde? El estómago o en el intestino. En el estómago. ¿Para eso necesitas una tomografía? Con la endoscopía sería suficiente. ¿Qué necesitas? Para el estómago. Claro, ¿no? O sea, en estos momentos, ¿no? Solamente necesitas una endoscopía. Si ahí está el tumor, se acabó, ¿no? Obviamente después sí tienes que hacer un estadiaje distinto. Acá estamos haciendo plan de trabajo para descartar o confirmar los diagnósticos que ustedes están pensando, planteando. ¿Un antígeno...? En estos momentos una tomografía no sería necesaria. ¿Un antígeno carcinoembrionario para cáncer de colon? ¿O no? A ver. A ver. Debo la endoscopía. Claro, ¿no? Y si es una úlcera, ¿cómo saldría el carcinoembrionario? Y puede tener baja de peso por otra cosa, ¿no? Entonces, realmente los marcadores tumorales en general, aunque a veces se usan, ¿no? Cuando, acá sobre todo en los hospitales, ¿no? Porque hacer una endoscopía no es inmediato y a veces, ¿no? Inclusive se van hasta la tomografía porque la endoscopía se muere una semana, ¿no? Entonces, algunos piden marcadores, pero el hecho que salga normal es no te descarta, ¿no? en la neoplasma. El problema es que si salen positivos, puede también tener falsos positivos, sobre todo en niveles bajos. Entonces, tú le estás pidiendo un marcador tumoral y al paciente puede decir, doctor, me está diciendo que tengo cáncer. Entonces, es mejor no. Generalmente se pide para seguimiento, ¿no? Para monitoreo de tratamiento. Ver si la carga tumoral está bajando, Está reduciendo. ¿Algo más? Sí, le podemos pedir calcio, ¿no? Porque en unos pacientes que hacen metástasis el calcio aumenta bastante. También el calcio aumenta bastante en varios síndromes paraneocrásticos. O sea, tú ya estás diciendo que tiene cáncer de estómago. No, no, no. O de colo. No, no, pero yo por lo que yo siempre pensaría que lo más probable es un paraneocrástico. Entonces, buscaría tal vez los hallazgos en el laboratorio más requisitos de paraneocrásticos. Realmente pides calcio o mejor dicho, el calcio está aumentado en neoplasias cuando son linfomas o cuando son... Bueno, cuando son neoplasias hematológicas. Realmente cuando son neoplasias gastrointestinales no hay alteración del calcio. Ah, y lo otro también en neoplasia próstata que invade en hueso, pero los neoplasias de gastrointestinales generalmente hacen metástasis a hígado. El calcio es relativo, ¿no? Nuevamente, ojo, no, tienen CIS pueden pedir lo que quieran, pero va a haber casos en que no hay CIS y hay que priorizar cosas. Y aún así tengan CIS, lo que ya les dije. Ustedes pueden pedir algo, puede salir normal o puede salir algo distinto, pero te va a cambiar eso el manejo en estos momentos. Lo otro le estaría quitando un análisis a una persona que si realmente no necesita, que ya tiene diagnóstico glifoma o mieloma y necesitas un control de calcio. Algo que nos ayude a definir el diagnóstico, descartarlo, confirmarlo, adicional, que amerita estudio. Estudiar anemia definitivamente tiene que hacerse. B enzimas hepáticas podría ser por el tema de dolor abdominal, no sabemos qué parte le duele, etc. ¿Alóma? Ah, el dolor abdominal hay que, hay que, hay que, hay que, hay que llamar a un médico. No, hay que profundizar sobre el dolor abdominal, ¿no? Nuevamente, ¿no? Estamos con esa, ¿una qué? O sea, ¿podrías hacer una ecografía abdominal? Una ecografía abdominal, claro. Entonces, aunque debería efectivamente, como dice Ernesto, ¿no? Hacer un examen físico más detallado, Ver si hay signos peritoneales, a veces está extendido, aunque dice que los ruidos están aumentados, creo, ¿no? Pero es blando depresible. Una ecografía puede ayudar, ¿no? Sobre todo si hay líquidos, no lo sabemos, ¿no? Hay edema, hasta muslos, cadera, etc. Efectivamente, una ecografía abdominal ayuda bastante. En este caso, nuevamente, no ha sido una tomografía, ojo, una ecografía así. Muy bien. Entonces, furia creatinina de repente, porque ya que el edema es bilateral. Pero ya tiene, ¿no? Acá está. Ah, verdad, verdad, ya tiene, sí, tienes razón. Ya, ok, entonces, manejo. ¿Qué manejo le dan? Volvemos a sus... Omeprazole. Ya, omeprazole. ¿Qué dosis? 80 miligramos en bolo. La ampolla viene 40 miligramos, le daría dos ampollas. Dos. O sea, 80 miligramos que vía. Endovenosa. Vía endovenosa. ¿Cómo? Es en bolo, ¿no? En bolo, claro, muy bien. ¿Qué más? Ya estamos anticoagulando, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a ver su, su manejo inicial, ¿no? Porque es una continuación. Entonces, acá está el primer manejo y obviamente ahora con otros datos tenemos que, estamos revaluando con resultados, ¿no? Entonces, estamos definiendo que tiene un hemorragia digestiva alta y estás indicando manejo para eso. ¿Qué más? Nada más. Que todavía consideramos la celulitis, ¿verdad? ¿Estás recibiendo antibióticos? Esto es lo que han indicado, ¿no? Primero indicaron esto y después están indicando esto, ¿no? Ojo, son todos, ahorita son un equipo. Ya después van a ser únicos, pero la idea es que desarrollen esta capacidad para que puedan hacerlo solos. Es que si aún estamos escuchando de celulitis, también deberíamos haber empezado ya con el manejo antibiótico. A ver, ¿cuánto porcentaje plantearon celulitis? Entre 15 y 40%, ¿no? No es diseñable la segunda. Entonces, le darían antibióticos. Los datos del examen físico son bien poco contundentes para pensar en celulitis y daría antibiótico, ¿no? O sea, tendría que ver aumento de temperatura, las características de una infección, ¿no? O sea, que sea doloroso. Sí, sí es doloroso el tacto, ¿no? Pero, no sé, no me convence que no le daría antibióticos sin verla. Paula dice que no, Paolo dice que sí, quedan tres votos. Yo diría que sí. Raenzo dice que sí. No, pero primero hay que decidir, ¿no? ¿Se usa antibiótico o no se usa antibiótico? Paolo y Raenzo dicen que sí, Paola dice que no. Cristian está pensando. María Pia. Estoy revisando la historia. Tienen que tomar decisiones. Así es la misma. Yo no le daría. Ya, Cristian no. Dos, dos. Ya, María Pia de Cielo. Hubieras opinado antes, Cristian. No me impresiona tanto. No, ya. Tres, no, un, dos, sí. Ya, ganó el no. Entonces, no le damos antibiótico. Ok. ¿Algo más le daría? O solo esto. Solo esta indicación. Solo estas indicaciones. O sea, necesito resultados de algo. O de algún examen de lo que pedí. Un examen de algo. Nuevamente, la realidad. O Doppler, o el dímero de, o sea. O como el up to date, ¿no? La realidad es esta. Es el dímero de, bueno, acá también está pendiente, ¿no? Pendiente el dímero de. A veces no es el activo, ojo, ¿no? En COVID se acabó el activo, ¿no? Pacientes tenían sospecha de trombosis pulmonar, es el término. Y no teníamos, dime, ¿no? Se acababa el activo, ¿no? Hasta la pierna, ¿no? Entonces, hasta la cadera llega. Hasta la cadera llega. Entonces, si es una trombosis masiva, entonces también. Yo, yo, yo sí daría una trombolisis. Ah, ya. Trombolisis, ya. Ah, la cambiarías. Está sangrando, tienes que, o sea, ver primero qué es el activo, está ese sangrado gastrointestinal, porque eso es contraindicación absoluta para trombolizar. Y la enoxaparina habría que darle con mucho cuidado. Ajá, claro. Porque hay otra variable, ¿no? Tiene que seren de melena. Hay otra variable. Hay una trombolizar, ¿no? Nuevamente, ¿en qué país? Hay cosas que, nuevamente, ¿no? Teóricamente, está demostrado que funcionan, ¿no? Regeneron, ¿no? Regeneron funcionó, ¿no? Para Trump, según él. Acá nos ha funcionado algo el otro antimonoclonal, pero todavía no está comprobado con estudios clínicos. Entonces, hay cosas que no vamos a tener, ¿no? Hay cosas que no vamos a tener tal cual como están en determinadas guías. Entonces, tenemos que hacer algo acá con los pacientes, con lo que tenemos, ¿no? A ver, avancemos, porque si no, vamos a quedarnos hasta jugando, ¿no? Pero, creo que es muy bueno que estén viviendo esta disyuntiva, ¿no? Esta disyuntiva que les va a pasar, ¿no? Ah, estos son los diagnósticos. Sí. El GEPARA, ¿cuál es el GEPARA del paciente? No tenemos ese dato. No tiene 58 años, ¿no? Tiene más de esa foto que vamos a tener en el pico, tal vez. Pero bueno, a ver, estás tratando de explicar la trombosis que ni siquiera sabemos que tiene la paciente. A ver, estos son los diagnósticos que planteó el interno del piso, ¿no? Con esa información que sacó adicional. La celulitis, el TEP bilateral, las anemias, cierres esto, es falso, porque tiene creatinina normal, y esto da ¿qué falta en esos diagnósticos? Que ustedes lo han planteado, ¿no? La neoplasia. O sea, la neoplasia. Antes que neoplasia, ¿qué falta? Síndrome consultivo. Más importante que el síndrome consultivo. Ah, bueno, ya lo van a descubrir más allá. Ah, ya, el dolor, el abdomen, síndrome de doloroso abdominal. El dolor abdominal, claro, eso implica un diferencial, ¿no? Y esto es lo de diagnóstico residente, solo plantea celulitis, descarta TEP, anemia, IRC, y este es el plan de trabajo, ¿no? Obviamente no había dimerode en emergencia, le pide el nuevo dimerode, no tenía proteínas totales, le pide proteínas, le pide un TB, ¿no? La ecodopler, una ecoadominal, y una endoscopía, ¿no? Aunque no lo plantea, bueno, sí plantea por pérdida. Entonces, vamos a hacer la primera discusión. Primera pregunta, acá le pidieron TB, ¿no? Les pregunto, ¿en qué casos debe hacerse un TB en Oveneses? A ver, mayoría ha puesto screening de cáncer de colon y otros estudian neofarspénica. A ver, obviamente, si hay melena no tiene sentido, ¿no? Para, para confirmar, ¿no? Un sangrado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿estaría indicado un TB, no? Hasta ya ahí sangraron, ¿no? La melena es... No, no. Porque si sale, o sea, si sale positivo, ya, y si sale negativo, o sea, no va a salir negativo. No, está bien tu razonamiento, Paula. Si tú le haces, si le pides, no más probable que sale positivo, ¿no? Entonces, va a salir positivo y ¿qué tiene que hacer? Otro estudio, ¿no? Igual voy a hacer la endoscopía. Endoscopía, tiene que ser endoscopía. Tiene que ser endoscopía. Es poco probable, pero ya han visto con todos los exámenes que existe lo que se llama, ¿qué cosa? La probabilidad pretesta. A ver, puede salir positivo, va a salir positivo, es lo más probable. Existe una posibilidad baja, pero existe de que salga negativo, ¿o no? Sí, pero si sale negativo. Un falso negativo. Sería un falso negativo, por lo tanto, sale negativo, ¿qué vas a hacer? Igual, no vas a cambiar nada. Igual, no vas a cambiar la endoscopía. Igual la endoscopía, por lo tanto, no tiene sentido en esta paciente pedirle un TV, ¿no? Efectivamente. Es una revisión descriptiva, creo, de casi mil, ¿no? Casi mil estudios de TV, ¿no? Para lo que se pidió, efectivamente, para screening de cáncer rectal, que generalmente no hay mucho síntoma al inicio, ¿no? Obviamente, si el paciente viene con rectorragia, no tiene sentido pedirle un TV, ¿no? En otros, cuando tienes estudios, perdón, cuando hay un estudio de anemia que no hay una causa evidente y quieres buscar, ¿no? Ahora, más que sangrado rectal, yo busco que debe ser en duda, ¿no? De que haya, hay una historia de sangrado rectal y al examen físico no hay, no hay algo que sugiera y le piden un TV, para confirmar, ¿no? Pero si obviamente ves que el paciente está sangrando y hay anemia, etc., no tiene sentido. En otros casos, no se pide el TV, ¿no? Ya, pero aún así lo pidas, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo negativo negativo no es 100%. Este es un estudio de 200 pacientes en el que midieron, ¿no? Para buscar cáncer, ¿no? Para buscar lesiones malignas, bueno, y premalignas también. Encontraron sensibilidad menos 80%, especificidad también, ¿no? Un valor predictivo positivo bajo, lo que sí es un valor predictivo negativo un poco alto, ¿no? Entonces, pero para diagnóstico no sirve, ¿no? Y no sé si vieron ahí, ¿no? TV no que es, sangre oculta en ese. Pero ahí vieron TV no un inmunológico. ¿Escucharon ese examen antes o primera vez? Yo una vez lo mencionó la doctora Diana Rodríguez en un avión. Ya mencionaba el inmunológico. Ya, pero ¿qué significa? ¿Qué entienden por eso? En primer lugar, un TV no lo pide si tú tienes sospecha de una hemorragia oculta. O sea, que no es evidente. ¿No? Porque esa es la definición. TV no hay sangre oculta en ese. Esta es una revisión, ¿no? En la que se detalla, ¿no? Este, el estudio no hace, no mide el valor predictivo, ¿no? Sino recaba la información, ¿no? Hace un resumen. Y el TV no que hacen los hospitales, en la mayoría de hospitales, es el TV no clásico, por decirlo así, o no inmunológico. El problema es que tiene algunos falsos positivos. ¿Por qué? Porque no te detecta sangre necesariamente humana, ¿no? Si no puede ser cualquier otro tipo de sangre, porque es un proceso químico. En cambio, el TV no inmunológico, si es más específico de sangre humana, pero no es igual al 100%, ¿no? Entonces, esto, ah, se llama cromogénica, ¿no? llega al 70%, y el inmunológico llega al 90%, pero no al 100% tampoco. Entonces, nuevamente, esto es para casos de sospechas en grado oculto. Pero si nadie tiene anemia severa, ferropénica, es adulta mayor, ha bajado de peso, y peor, ¿no? Hay historia en melena, no tiene sentido pedirle un TV, ¿no? porque puede haber falso negativo. Entonces, vayamos a la evolución de la paciente. Esto es, ingresó el 19% al piso. Esta es la evolución del primer, del segundo día en piso, ¿no? En el síntoma, refiere el dolor en pierna derecha, el dolor abdominal continúa, y tres días que estreñimiento pone, ¿no? Tal cual. Y los diagnósticos son estos. El edema sigue, la anemia, y el aumento de volumen, que no está descrito en el examen físico, pero acá dice aumento de volumen de tubillo izquierdo, y plantean descartar osteomelitis. Día tres de hospitalización. Nuevamente, ¿qué denuncio falta? O diagnósticos. O problemas. Porque eso nos debe orientar no solamente el plan de trabajo a realizar, sino a realizar ya. La melena. La hemorragia. Se olvidaron el dolor abdominal. La hemorragia digestiva y el dolor abdominal, efectivamente. Entonces avanzamos con las evoluciones. Ya ese es el día tres de hospitalización. Está en piso de medicina. Día cuatro. Siguen los síntomas. Dolor en pierna derecha. Mencionan el dolor abdominal, pero acá lo pongo entre comillas porque estaba así. Que el dolor abdominal es debido a que no hace deposiciones. Ya ponen la palidez, que al inicio no le habían puesto. Dos cruces de tres. El edema hasta muslos, probablemente bilateral y los diagnósticos siguen siendo los mismos. Edema, anemia y descartada ostimolitis y el plan es la debaracidad de tobillo. Para esa fecha llegan otros exámenes, el frotide de sangre, hipocromía a dos cruces, saturación trasferrina baja. Entonces es anemia ferropénica. Día cinco de hospitalización sigue lo mismo. Dolor en pierna derecha, dolor abdominal, no hace posiciones, no hay cambio en el examen físico y no hay cambio ni en el diagnóstico ni en el plan de trabajo. Día cinco de hospitalización. Día seis de hospitalización. Dolor abdominal ha aumentado, nuevamente lo pongo entre comillas, porque ponen, porque no hace deposición cinco días. Ese día tiene presión 130-70, frecuencia cardíaca de 84, el examen físico, hay dolor abdominal difuso en mesodás. Para poder presión profunda. Pero los diagnósticos no cambian, siguen jalando flechas, no solamente los diagnósticos, sino detrás de trabajo. Acá hay más exámenes auxiliares, diagocérico, BB-12, tiene albumina baja. Día siete de hospitalización. Dolor abdominal difuso, dos vómitos alimentarios color marrón, ya hace deposición dos veces, la presión arterial baja, aumenta la frecuencia cardíaca, ponen celulitis y polguinemia y anemia ferropénica. Y el plan recién al día siete se dice, se envía a interconsulta, otra no a interconsulta porque no ha respondido la astroenterología. ¿Qué le llama la atención de esta línea de tiempo? Hasta todo este tiempo ha pasado sin que le hayan hecho el escopía, sin que le hayan hecho el Doppler y también me llama la atención que todos estos días han dicho que ha sido el dolor por las deposiciones y el día siete tiene dolor ocasional a pesar de que ya hay sus deposiciones. Me llama la atención. ¿Qué otra cosa de mala atención? El último se ha grabado unos vómitos color marrón, ¿no? Claro, eso que indica. En el inventario es el color marrón. ¿El color marrón qué significa? O sea, que puede estar en sangre. Es sangre. Eso es lo que se llama o se... Sí, se llama, ¿no? Vómitos... ¿Vómitos matemesis? ¿Vómitos matemesis? ¿Vómitos matemesis? ¿Vómitos matemesis, no? Color café, ¿no? Color marrón. Eso es signo sangrado. Entonces, ya no solamente había melena como historia, sino ya ahora tiene hematemesis, pero no activa probablemente, pero sangra, está sangrando. Entonces, ¿cuál es el problema principal y qué se debería haber hecho? El HDA yo lo ponía en la cabeza. Ya, HDA, por lo tanto, ¿qué debería haberse hecho? La endoscopía más rápido. Endoscopía. ¿El Doppler todavía no está así? Homeprasol. Bienvenida al Perú. No, qué horror. No, qué frustrante. Sí, no, no puedo, me estoy estresando y ni siquiera estoy ahí. Ojo, y esto se llama evolución, un paciente puede venir efectivamente por un problema X, pero después puede empeorar o agregarse a otro problema y ahí tengo que cambiarlo, las prioridades, tengo que cambiar mis diferenciales inclusive también. Por eso se llama evolución, no es que la evolución va a ser copiar lo mismo. Literalmente hay una mala costumbre de seguir eso y eso a pesar que había, hay cambios, hay cambios en los síntomas de esta paciente y en las funciones vitales inclusive. Esto es un estudio de unos médicos de los del hospital Cayetano y acá quisieron comparar o compararon perdón los scores de riesgo de HDA pero yo he sacado una tabla de ahí primero para que vean la frecuencia en los pacientes más de 200 pacientes que incluyeron en ese estudio de la causa de la hemorragia digestiva y a la cabeza está úlcera o sea gástrica o sea duodenal en un más de 40% entonces solo por esto aunque obviamente no podemos extrapolar que todo va a ser igual que acá pero ya nos sugiere algo entonces sin tener endoscopía ¿qué nos sugeriría un paciente que viene por hemorragia digestiva? Primero ¿qué debemos pensar en un paciente que viene con HDA antes de hacer la endoscopía? ¿qué significan estos hallazgos? Que la causa puede ser una úlcera más probable Lo más probable en un 41% es que sea una úlcera péptica más probable bueno una úlcera gástrica duodenal y dentro de las úlceras la más frecuente es úlcera péptica por lo tanto que requiere un paciente que viene por HDA y por eso están las guías así ¿qué requiere? Endoscopía endoscopía No ¿qué requiere? Ah, IVP Omeprazol u otro inhibidor de bomba Nuevamente esto cuando tú le haces la endoscopía tienes 40% o más de 40% de chance de que te salga úlcera y esto es lo que se llama probabilidad pre-test entonces salen que viene por hemorragia digestiva un 40% es un porcentaje alto es más probable que tenga un hemorragia digestiva entonces le pongo omeprazol y como eso es lo más probable va a mejorar en este caso en esta serie habría que ver qué tipo de pacientes le colectaron un 20% de la varicidofágica y más alejado cáncer aunque yo incluiría acá mira, inclusive acá no es sumado mira, es 41 más 6 es 47% casi 50% de chance de que tenga úlcera entonces se va a beneficiar bastante de omeprazol y esto ya es otras causas ¿no? Tiene entendido que todos se benefician de omeprazol porque el sangrado o sea el IBP lo que hace es permitir que haya que las plaquetas se unan y pueda haber buena hemostasia no, pero eso es nuevamente ¿no? en una úlcera pero sea tumoral también eso no lo he leído pero tendría lógica pero una varicidofágica no, no definitivamente eso del tratamiento es otra cosa pero acá nuevamente vamos estamos partiendo un estudio en Perú en Lima que estás partiendo una probabilidad pretext casi el 50% entonces esto confirmaría lo que te dicen las guías en un hemorragio digestivo debes dar homeprasol inclusive sin tener la endoscopía obviamente ya tú confirmas y obviamente si está dentro de ese 50% que no es úlcera probablemente el paciente no mejore pero ya ahí ya le estás haciendo la endoscopía ¿porviendo venosa el homeprasol? eso está en la guía de hemorragio digestivo alto y tienen que revisar porque no solamente es un bolo falta otra cosa cuando revisen ese tema ya van a ver qué es lo que debe recibir y por qué vía en este artículo en esta investigación comparan los tres scores a mí me parece el más práctico este porque tiene menos variables y de forma práctica te permite definir si es alto riesgo o no pues con albúmina INR transversión sensorial presión arterial y de edad si tiene tres puntos o más te predice alto riesgo o de muerte pero también de necesidad de transfusión o residiva de morral es algo que me parece práctico en este caso a pesar de o al menos cuando llegó el hipoluminemia ¿sí? un punto pero no era mayor de 60 la presión hasta el día 7 estaba más de 90 no había trastorno sensorio y el INR estaba normal ¿no? teóricamente no sería alto riesgo pero eso no significa que no deba tratarse este es el manejo que recibió la paciente desde que llegó a emergencia yo lo he resumido y de lo que recibió efectivamente ¿no? porque lo he comparado con el cárnix entonces ella ha recibido la oxacilina porque ahí plantearon celulitis ¿no? entonces le dieron antibióticos manejaron el dolor con ketoprofeno no era un tratamiento para para TBP a pesar que lo plantearon deduzco yo porque no le llegaron a hacer pronto la ecodoplia pero sí le dieron profilaxis ¿no? con heparina cada 12 como sacaron el dato los primeros días que no hacía deposición le dieron lactulosis después le pusieron enema alguien le dio furosemida acá y de meditinato y esto es lo que ha recibido ¿no? entonces vamos a otro punto de la sesión todos estos son medicamentos para calmar el dolor vamos a otra pregunta tienen que votar ¿cuál es de estos tiene el menor NNT para calmar el dolor? uno lo que ha votado por morfina me va a decir cuánto es el NNT de la morfina de 10 miligramos no ya ok el que ha votado corriclofenaco me va a decir el NNT porque no se hacía un arcado a la próxima voy a poner no sé mejor a ver ¿sabían que estos analgésicos tienen NNT o primera noticia? claro que su fármaco tiene supone ya porque de hecho se hacen trabajos estudios para saber claro y es un valor que nos sirve para saber qué tan efectivo puede ser un medicamento claro ¿no? efectivamente y en base a eso es que tenemos que tomar la decisión ¿no? de usar porque todos los medicamentos que ven acá sirven para manejar el dolor algunos son hay y los otros no pero tenemos que decidir en cuanto a cuál produce más beneficio primero uno le atinó ya van a ver quién cuando revisen ¿no? a ver entonces ¿qué tienen que tener en cuenta? ya lo dijo Cristian primero para ya lo pongo acá entonces ¿qué tienen que tener en cuenta para decidir dar un medicamento es efectivamente el beneficio pero también tiene que tomar en cuenta efectos adversos el costo también aún así nuevamente digan que el paciente tiene EPS seguro CIS salud lo que sea todo tiene un costo alguien paga eso y no solamente alguien paga sino le están quitando algo a otra persona que sí se beneficiaría de eso y el otro tema es conveniencia que a veces no se toma en cuenta y la inconveniencia tiene que ver con el intervalo de dosis si lo tienes que dar una, dos, tres veces al día y la vía de administración si lo tienes que dar en lo venoso intravuscular vía oral subcutáneo etcétera ¿qué es lo más conveniente en general de un fármaco? Vía oral vía oral y en el otro punto que es lo más conveniente la menor cantidad de veces al día claro la menor cantidad de veces al día porque eso no solamente va a asegurar el beneficio por un de una manera constante sino la adherencia al tratamiento obviamente el beneficio y obviamente efectos adversos porque no hay que producir daño antes ¿conocen la tabla Oxford-Leak? no no la he escuchado sí en fármaco no claro en fármaco sí ¿cómo? es la que tiene todos los NNT que son como barras claro acá es de donde se han resumido se han resumido los NNT de los analgésicos y cuando yo lo descubrí me sorprendí también bastante es un resumen no están todos ¿no? yo he puesto en un orden de creciente de perdón creciente de NNT entonces el que tiene no obviamente no hay ningún fármaco creo yo que tiene NNT1 ¿no? entonces el que tiene menos perdón NNT es el etoricoxib pero esa dosis ojo acá también hay que ver la dosis para lo cual yo tengo que saber la presentación del medicamento el etoricoxib sí es un buen medicamento calma el dolor pero el problema es que todavía es caro comparado con otras alternativas que son similar ese es el famoso no sé si alguien habrá tomado arcoxib sí han tomado sí es mágico es por esto pues no es por esto entonces pero eso no significa que mejor dicho ¿no? el hay otros fármacos que tienen por ejemplo el diclofenaco pero nuevamente a dosis de 100 miligramos no a dosis de 50 que es lo que viene generalmente de una tableta de iclofenacosol es casi similar a un etoricoxib quizá la ventaja del etoricoxib ¿cuál es? obviamente su ventaja no es el costo es menos gastrolesivo es un dividido del COX2 por lo tanto es menos gastrolesivo de ahí sigue el celicoxib pero nuevamente uno sería de 400 por ahí la combinación de paracetamol nuevamente un gramo no de 500 paracetamol un gramo con codeína una buena combinación se usaba bastante no se usa no sé hace cuánto 20 años que no estoy en salud ¿no? y ahí usaban bastante esa combinación paracetamol codeína y generalmente la codeína la usan para la tos bueno desaprovechan el uso para manejo del dolor ibuprofeno también AOC400 ketorolaco la combinación de paracetamol tramadol naproxeno y miren donde está la morfina paracetamol un gramo aspirina pero ya no se usa aspirina como analgésico por la gastrolesividad y el tramadol de 100 tramadol de 50 y el placebo obviamente no tiene NNT pero aún así baja el dolor en un 20% por lo tanto el placebo también hace efecto pero nunca en placebo porque obviamente tiene menos efecto que dar un fármaco y a veces hay gente que da placebo y no debe ser así eso no es ético y bueno cuando la busquen hay más medicamentos ahí tendrían que elegir ¿no? y a ustedes que cuál sería el analgésico que van a manejar de acuerdo al beneficio pero ya vimos que no solamente es el beneficio sino también es el riesgo punto de siguiente pregunta ¿cuál es el AINE ya? porque la mayoría de medicamentos que vamos a usar para el dolor son AINES entonces tenemos que decidir cuál es el que tiene más riesgo de monaje digestival creo que casi la mayoría conoce ¿no? se les queda grabado supongo pero no sé pero después cuando viene la práctica varios dejan que torolaco ¿no? llama la atención eso esto es un estudio que obviamente no se puede hacer o no se debería hacer y definitivamente ya desde esa época es imposible diseñar un estudio ¿no? doblecido controlado porque no es ético es que hicieron un gasocontrol ¿no? para ver el riesgo de monaje digestivo de varios medicamentos pero acá era de enfocado a AIDS ¿no? entonces y en pacientes que no tenían no tenían úlceras no tenían úlceras vieron ¿no? el riesgo relativo de tener monaje digestivo lesiones asociadas ¿no? a los AIDS y que encontraron los que tenían menos riesgo eran metamisol ibuprofeno y diclofenaco seguía por ahí el ketoprofeno y el naproxeno y el que tenían o los que tenían más riesgo era el piroxicán que ya casi no se usa pero el ketorolaco ¿no? 25 veces riesgo de producir hemorragia digestiva ¿no? ojo tiene buen NNT pero tiene riesgo de sangrar pues si van a preferir primero comienza por beneficio pero ahí tienen que hacer el match o el cruce con riesgo ¿no? y lo otro es la vía de administración que es otra pregunta ¿cuál es la vía de administración que tendría mayor riesgo de hemorragia digestiva? bueno intramuscular es parenteral ¿no? sería estuvenoso también oral intramuscular y rectal ¿no? que también hay presentaciones ojo de vía vía rectal de algunos aines ajá acá también hay unanimidad no no es unanimidad hay mayoría pero esto es ciencia entonces en este mismo estudio que encontraron entonces lo dividieron en otras características pero a mí lo que más me llamó la atención son dos cosas ¿no? uno es el tiempo de duración de tratamiento uno pensaría que si recibe más tiempo o al revés si recibe menos tiempo tiene menos riesgo y el riesgo es igual ¿no? lo es un día 30 días 180 o un año si deben usar aines debe ser el menor tiempo posible si es que lo tienes que usar si no tienes otra alternativa pero tiene riesgo 7 veces 5 o 7 veces ¿no? pero lo que fue sorprendente aunque tiene lógica ¿no? tiene lógica que riesgo relativo efectivamente es 4 con la vía oral pero es 6 obviamente quitando el ketorolaco que te desvía todo con ese riesgo ¿no? con intramuscular ¿por qué sería así? si es menor porque con supositorio ¿por qué sería más riesgoso dar intramuscular? ¿cómo? el tiempo para metabolizarse el fármaco en el músculo la diferencia de la vida digestiva podría ser una cosa ¿cómo el tiempo para metabolizarse? ¿a qué te refieres? o sea en la vida intramuscular va a ser absorber o sea solo se va a poder absorber ¿no? la cantidad total que le hace el fármaco lo veo por cómo se puede metabolizar el fármaco en la vida digestiva versus una vida intramuscular más que metabolizar ¿por qué se explicaría eso? ¿por qué los dos se metabolizan? se encontrarían mayores concentraciones en sangre que podrían generar más ¿con cuál? con la intramuscular ¿por qué? porque entras en el músculo y de ahí llega más rápido a sangre claro a diferencia de la vía oral que la mayoría de medicamentos hay un porcentaje que se llama que tienen perdón de biodisponibilidad ¿no? o sea no es el 100% que se absorbe ojo también intramuscular no es el 100% pero es alto ¿no? porque el músculo es muy enregado y efectivamente pasa más rápido a la vía sanguínea ¿no? que es donde va a hacer efecto ¿no? no que va a hacer efecto en el músculo o en el estómago ¿no? pero contrariamente a estos hallazgos generalmente ¿cuál es la vía más frecuente de administración de los aines? oral ¿no? yo he visto no seguro ¿tú has visto vía oral? mi mamá se pone intramuscular ajá ¿por qué se pone intramuscular? porque dice que le pega más le pega más ¿qué significa eso? ¿quién le pega? le hace más efecto nadie pero le hace más efecto le hace más efecto ya ella tiene la creencia pero ella tiene la creencia de que si toma oral le va a hacer más daño al estómago que si toma que si se inyecta ¿no? entonces yo le dije no por eso lo busqué pero igual se pone intramuscular no ya no ah ya no o sea fuiste convincente está bien está bien es que así tienen que convencer los pacientes ojo y esa es una creencia frecuente ¿no? la gente prefiere ponerse intramuscular pensando que el efecto es directo y no es así eso no es correcto ¿por qué se produce sangrado gastrointestinal por aines? por efecto tópico ¿por qué? ¿por qué mecanismo? o sea inhibe al COX que el COX es el que produce la mucosa que protege ante los ácidos ¿no? entonces cuando se produce el COX disminuye la producción de la mucosa del moco del moco gástrico y aumenta las lesiones por ácido claro y ese efecto no es tópico ese efecto es sistémico por lo tanto hay dos cosas uno el que ya mencionaste Renzo es el que vía oral e intramuscular se va a absorber más al intramuscular obviamente si le hace endomenoso peor todavía ¿no? y el otro punto es y eso va con la percepción correcta pero no justificada de la mayoría de pacientes que la vía intramuscular funciona más o sirve más pero eso no es porque sea la vía intramuscular ¿cuál es el analgésico? ah bueno ya apuntándole dando el mismo el ejemplo que has mencionado en tu mamá ¿qué analgésico se ponía intramuscular? diclofenaco diclofenaco ¿no? es el medicamento el AINE más frecuentemente usado por vía intramuscular y cuál era el comparador cuál era el comparador de ella que decía que no le hacía efecto la pastilla de la tableta sí ¿de qué? indistinto no sé qué AINE utilizaba de tabletas pero sé que inyectable era y ahora que usa tabletas y ya no usa inyectable ¿qué tableta usa? igual diclofenaco o ibuprofeno ¿no? diclofenaco o ibuprofeno ya y le calma igual entonces ya si tú has visto y ves la ampolla ¿cuánto es la ampolla? ¿cuál es la concentración? 75 creo se da a dar cuenta que no está la ampolla claro es de 75 miligramos ¿y de cuánto es la tableta? diclofenaco dolovenalgin que es vitamina B con diclofenaco y la concentración 75 miligramos por 3 mililitros entonces la pastilla viene de 50 entonces por eso la mayoría de pacientes o bueno la mayoría de pastillas de diclofenaco viene de 50 por eso es que la mayoría de pacientes obviamente evidencian que la ampolla le hace más efecto pero no es porque sea la ampolla sino es porque es más dosis si ustedes van simplemente a la tabla y le dan 100 miligramos de diclofenaco va a ser inclusive mejor que colocarse una ampolla de diclofenaco y viendo esto es menos gastrolesivo inclusive que colocarse ampolla aunque igual lo es ¿no? es 4 4 veces ese riesgo ¿no? por lo cual no debería preferir agnes no selectivo pero si no tengo otra cosa debo preferir diclofenaco oral más que diclofenaco intramuscular pues sigamos con la paciente día 8 nos habíamos quedado en el día 7 la paciente continúa con dolor abdominal difuso se agrega náuseas se mantiene en 150 la frecuencia cardíaca aumenta a 92 la palidez igual sigue con el edema y flogosis ojo ya describe flogosis del mismo inferior derecho a pesar que está con oxacilina unidos hidraderos presentes dolor difuso la palpación profunda de mesogastro flanco izquierdo pero los diagnósticos siguen siendo iguales edema celulitis y polubinemia neveferlopénica y para esta fecha todavía no viene gastro mandamos interconsulta este es el día 8 día 9 continúa con náuseas refiere mareos sigue el dolor abdominal difuso no hace de posición dos días palidez marcada la presión baja 90-60 y ya aumenta la taquicardia palidez marcada entonces que plantean vértigo edema anemia ferropénica paciente cursa esto también está entre comillas porque así está escrito y se le solicita exámenes ¿qué les llama la atención acá? asocian sus nauseas y maleas son un síndrome vertucinoso y no a la posible pérdida que estén jugando de repente a su niño ¿qué te hace sugerir Cristian que está perdiendo? sangre sangre no no pero ¿qué cosa? ¿qué síntoma? ¿qué signos? ¿qué signos? ¿qué te hace sugerir que está perdiendo sangre? ojo ¿no? ya no que tiene tuvo pérdida sino que sigue perdiendo la taquicardia hipotensión claro la presión mareos taquicardia efectivamente vean un poco que está ahí a la historia o mejor dicho ya ¿cuánto creen que ha perdido de sangre? o está perdiendo de sangre o sea ya para haber bajado su presión arterial como está ahora ¿no? más de 10% ya eso sería ¿qué volumen? más o menos si el total es 5 litros el 10% de 5 litros es un 500 ¿sí? más de 500 es muy poco para producir tanta tanta compromiso ¿no? yo diría un poco más pero ya o sea se están dando cuenta que definitivamente se está perdiendo ¿no? hay pérdidas sanguíneas pero no se plantea en los diagnósticos pero le pidieron exámenes ¿no? y estos son los exámenes que se tomaron ese mismo día casi al medio de ahí se recogieron a las 3 de la tarde ¿qué han visto? ¿un fantasma? ¿un monstruo? nunca había visto morobinas más bajas transfusión está hace 5 días o 7 días estaba en 11 ahorita está en 2 puntos más transfusión SAT pero ya no como la endoscopía ni el 2 no pero ahorita volumen volumen no no ¿cómo está la presión ahorita? esta era la presión 90-60 a las 11 a las 11 casi ¿no? y lo ahora obviamente ¿por qué tiene la anemia? por las pérdidas por el sangrado digestivo ¿no? si bajó no, y ingresó con 8.8 ya bajaba 2.9 en 7 días un poco más ¿cuánto de sangre debe haber perdido? para tener esta presión la reposición como por lo menos 2 litros como 2 litros 2 litros ¿no? ¿y qué debería haber? ¿dónde está ese sangrado? en los vómitos y en las heces en las heces pero no ha hecho deposición ¿no? no había hecho deposición tuvieron que poner lactulosa enema pero les duele el abdomen ¿no? pero está con tipada ¿no le han hecho deposición? ajá a ver sigamos la evolución 4 de la tarde hace paro cardiorrespiratorio por hipoxia le hacen RCP 8 minutos sale pasa shock trauma una hora después hace dos paros y fallece ¿cuál es la causa de fallecimiento? ¿hemorragia? o sea shock hipovolémico shock hipovolémico causado por una hemorragia digestiva pero nuevamente ¿dónde está el sangrado? ¿dónde está esos dos litros? puede estar en los intestinos en los intestinos contenido ¿no? generalmente cuando está así contenido sale como melena una perforación ya cavidad peritoneal entonces claro muy bien ¿y los edemas de los miembros inferiores? eso ya queda un segundo un segundo plano o quizá sea que el sangrado ahí secado hacia abajo no lo sabemos no lo sabemos ya en estos momentos pero si ven toda la secuencia de eventos o sea siempre tuvo una hemorragia digestiva y no recibió algo básico y sobre todo ¿qué cosa? eso lo vamos a preguntar ahora ¿qué pudo haber prevenido la muerte del paciente? esto vale 10 puntos esto es mutación unánime esto ya lo hablamos ¿no? ¿qué iba a salir en endoscopía? si era un cáncer una causa del sangrado y se podía haber manejado durante la endoscopía se pudiese haber de repente puesto epinefrina o algo para que se tuviera el sangrado porque había sangrado ya estamos obviamente analizando con todos los eventos ocurridos ¿no? lo más probable y es correcto como han razonado es que esto haya sido un hemoperitoneo porque no había evidencia de marragia digestiva activa mejor dicho marragia digestiva de lenas o de matemesis abundante que explique el estado de shock de la paciente en el último día y la anemia severa definitivamente esa sangre estaba en la cavidad peritoneal entonces estábamos hablando de una perforación probablemente de estómago es muy poco probable que una neoplasia se perfore lo que más se perfora es una úlcera ¿y qué factor de riesgo tenía ella de tener una úlcera? no tenía ningún factor de riesgo ¿cómo llegó? ¿cómo es la historia? ¿hoy era la historia de esta paciente? ¿qué síntomas? le dieron para el dolor le dieron para el dolor ¿qué le dieron? ¿quetoprofeno? 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 ¿algo endovenoso? ¿algo endovenoso me parece un inyectivo? no, a ver estoy preguntando antes de venir la paciente viene con melena viene con melena le inyectaron le inyectaron algo antes de venir a la emergencia que probablemente ya estaba poniendo exacto le inyecta algo no sé qué entonces lo más probable es que esto era una úlcera por ahí inclusive perforada porque ya llegó con dolor abdominal ¿qué iba a pasar cuando ustedes le hubieran hecho la endoscopía? lo hubiesen pasado a sala porque las perforaciones es indicación quirúrgica su respuesta ha sido que le hagan la endoscopía en las primeras 48 horas y ahí se iba si esta úlcera estaba perforada porque cuando llegó estaba perforada no tenía razón por la cual tener dolor abdominal una paciente que viene con edema entonces ¿qué va a pasar cuando ustedes le hacen una endoscopía a una úlcera perforada? ¿han visto hacer endoscopías? ¿sí? ¿no? sí claro o sea generas presión generas presión y puedes empeorar la perforación y aún así no esté perforada ¿sí? esto es úlcera que es lo más probable no solamente por prevalencias o frecuencias sino en este caso tiene un factor de riesgo conocido o sea es imposible que le hayan puesto meropenem vancomicina intramuscular o septraxona ¿no? porque ella tenía dolor aún así ella no supiera qué cosa le pusieron esto era un año entonces si tiene anemia pues dolor abdominal debe ser una dulce entonces ponerle inhibidor de bomba o meprasol aún así aún así no sospeche dentro del manejo está inhibidor de bomba entonces le ponía eso puede haber mejorado planteo la endoscopía pero ya al menos manejada la úlcera y si está perforada podría cicatrizar no lo sé el siguiente paso hubiera sido ojo también ¿no? una ecografía por ahí me sonó Paolo una ecofase efectivamente si hay líquido o lo puso o entró a sal si es que dudo ¿no? si es que dudo pero el origen del problema todo el problema lo que ha tenido y por lo que falleció la paciente ¿no? pues la pregunta es que pudo haber prevenido su muerte era manejar la úlcera manejar la úlcera inicialmente médicamente y si no mejoraba con eso entrar a sal endoscopía nuevamente efectivamente si tú la haces en las primeras 12 horas porque tú sospechas una hemorragia digestiva activa activa y en este caso es poco probable que haya sido activa como para que requiera ojo ¿no? una ursa perforada no se manipula ¿no? no es que tú ahí ves un zompaso sangrante ves una perforación nada más pero doctor apenas se ve la perforación durante la endoscopía se para la endoscopía y se llama el cirujano no tiene que ir a sal esta paciente tenía que usar el hemoprasol hacer endoscopía y entrar a sal claro no tenía que hacer endoscopía o sea endoscopía diagnóstica no terapéutica nuevamente ella tiene tenía perforaciones de que llegó pero no está endoscopía o sea shock séptico por traslocación bacteriana no pero a ver no sabemos cuánto tiempo ha estado chocada perdón ha estado perforada y siempre hay un mecanismo de defensa siempre hay un mecanismo de defensa la inflamación el dolor plastrón etcétera etcétera pero en algún momento y sobre todo si le sigues metiendo aire ese es otro problema acá ¿no? que tenía una úlcera no la sospecharon no le dieron una persona y encima le siguieron dando aire también o sea en las evoluciones o el examen físico tendrían que haber encontrado resistencia abdomen agudo lo más probable que lo tenía lo que es es otro problema no se sabe reconocer un abdomen agudo quirúrgico un abdomen peritoneal y lo vemos hasta ahora inclusive en asistente de cirugía porque esperan un abdomen en tabla esperan un rebote difuso ¿no? entonces es un problema y ahora nuevamente el examen físico hay falsos negativos también también como el falso positivo entonces pero para eso tengo exámenes auxiliares en este caso era mandatorio y lo más probable es que ahí tenía líquido y podría haber tenido característica de sangre entonces nuevamente o entraba a sala o le hacía una paradiagnóstica si le hacía una paradiagnóstica sangre iba a salir sangre sí o sí no hay discusión no hay discusión ¿no? entonces pero nuevamente ¿por qué? porque no se enfocaron y no hicieron unidad clínica en el tema del dolor abdominal o sea vieron a la paciente como segmento dolor en la pierna ni siquiera lo manejaron como como trombosis venosa ¿no? siempre era un profilaxis pero aún así ¿no? si estaba sangrando tampoco debía haber recibido anticoagulantes ¿no? pero nuevamente volvemos al inicio no se sospechó o no se hizo un diferencial de ya en emergencia quizá no pues no o sea le encontraron dolor y no explicaron ya pero el primer día en hospitalización ya sacaron el dato de hemorragia digestiva había dolor de domina había anemia no había melenas activas el vómito era poco ¿no? entonces este en este caso más beneficio hubiera sido en el mundo ideal ¿no? manejar el dolor sin aire no ponerle los anticoagulantes ¿no? hacerle ecografía y usar humeprazole y entrar a sal ¿no? eso es digamos que hubiera sido la conducta ideal hacer endoscopía en este caso lo más probable es que te iba a salir la perforación y la ulcer entonces has perdido tiempo que podrías haber ganado simplemente haciéndole la ecografía y entrando a sal o una para o sea hacer una para hoy día la hemos hecho en 5 minutos simplemente silocaína jeringa guantes limpieza y entrar ¿no? con una jeringa y lo más probable sirve aunque no lo crean son estudios que comparan inclusive con la ranitidina antes antes se usaba bastante ranitidina pero ya se demostró que hace tiempo de los 90 que es mejor usar para solo inhibidores de bomba versus no usar nada obviamente y estos otros estudios o resumen de estudios acá es un paciente sin sangrado gastrointestinal y que le da Saine tiene un riesgo de úlcera de 1% pero si tiene un sangrado previo y da Saine como el caso de esta paciente tiene un 40% de sangrado pero si tiene sangrado previo y le da Saine pero le da Someprasol el riesgo baja de 40% a 11% y si le das un inhibidor selectivo solo sin Homeprasol tiene un riesgo de 10% o sea es menor si yo quiero manejar dolor ok uso AINE pero uso un inhibidor con 2% aún más perdón ya esto es 9-10% uso Celecoxil pero si además de Celecoxil le doy Homeprasol o es Homeprasol el riesgo es mínimo 0% entonces la mejor conducta sería en un paciente sobre todo que tiene riesgo o perdón que tiene antecedente de úlcera previa o tiene antecedente sangrado por úlcera porque acá no necesitabas una endoscopía para decir que esta paciente tenía úlcera por año no la necesitabas simplemente necesitabas hacer unidad y unir toda la información y razonarla entonces si quería manejar el dolor pero usaba un Neocorx2 y si no tenía tramador no tenía paracetamor para manejar el dolor usaba Homeprasol y esto es del Gastroenterology del 2014 pacientes que tienen riesgo elevado de sangrado gastrointestinal cuáles son sangrado previo autos mayores ulcera previa uso de AINES a alta dosis uso de antitrombóticos corticosteroides si es que debo continuar porque este sería el caso no tenía otro analgésico debo continuar usando los AINES debo usar inhibidores de bomba o misoprostol o sustituir por COS2 y añadir Homeprasol también está en esta guía estos son los riesgos nuevamente ya con más estudios el que tiene más riesgo que Torrolaco nuevamente y el que tiene menos riesgo es el ECOCYP ibuprofeno y iclofenaco hasta acá conclusiones entonces que quería hoy día que formulen y lo hicieron ustedes formularon diagnósticos diferenciales aunque su primer diferencial fue NM pero igual si plantearon dentro del manejo del HDA el uso de ameprazo pero doctor una consulta el riesgo cardiovascular en pacientes mayores con el uso de inhibidores COS2 o sea hay un punto de corte como decir a partir de los 70 años ya no se debe usar o alguna contraindicación que totalmente me contraindique los COS2 más que edad es riesgo cardiovascular yo diría si tienes riesgo cardiovascular alto efectivamente ¿no? ¿pero qué es lo que produce el nivel cardiovascular? ¿o sea vasoconstricción de coronarias? eso lo vas a buscar tiene varias tiene varias razones pero es una buena pregunta y es bueno que resuelvan esa pregunta porque van a dudar bastante de usar AINES sobre todo crónicamente el riesgo cardiovascular no se ve obviamente de los AINES por una dosis o un día o dos días es generalmente por un uso crónico un uso largo pero el problema cuando tú unices un AINES en alguien para manejar el dolor y sobre todo el dolor crónico es que la mayoría de pacientes le van a encontrar el efecto genéfico y ya no van a volver con ustedes simplemente se van a automedicar y ya al final eso se transforma en un uso crónico de AINES efectivamente entonces tienen que sopesar mucho en pacientes con riesgo cardiovascular elevado y ahora ya no es el tema de la edad solamente ahora ya hay hipertensión ya hay lipidemia en gente más joven y eso te eleva el riesgo cardiovascular hay gente que tiene infartos que es tensa a los 30 o 40 años la edad ya no es el único marcador de riesgo cardiovascular es el conjunto de factores de riesgo la obesidad también un conjunto de factores de riesgo cardiovascular obviamente hay algunos que están en las calculadoras de riesgo pero hay otros factores que no lo están podemos usar las dos cosas calcular riesgo cardiovascular con una calculadora y juntarle factores de riesgo que no estén en la calculadora entonces ustedes ven que tiene riesgo moderado o alto tiene que manejar dolor con otras cosas yo en general en hospitalización no uso AINEL nadie uso paracetamol de ahí salto a tramadol y de ahí salto a morfina o petidina AINEL lo uso para dolor agudo solamente en emergencia dolores tipo cefalia tensional contusiones algo que va a pasar definitivamente porque ojo una lumbalgia o una contractura muscular el manejo es terapia física pero si tú solamente das calmantes ese dolor se va a formar crónico entonces tú haces el tratamiento de analgésico mientras el paciente se logra hacer la terapia y desaparece el dolor pero efectivamente no solamente los AINEL tienen riesgo gastrointestinal sino también tienen riesgo cardiovascular y también tienen riesgo de enfermedad renal mejor no usarlos si pueden hacer tema de que deben formular diferenciales pero y plantear ordenadamente sus problemas síndromes y plantear sus diferenciales tres a cuatro creo yo que es suficiente siempre y es menos probable que se equivoque por ejemplo los médicos que vieron a esta paciente fueron de frente a celulitis fueron de frente a solamente el problema anemia no plantearon diferenciales inclusive no plantearon el problema de dolor abdominal entonces por lo tanto se equivocaron y esa equivocación significó una vida hablamos un poco del TB que no debe ser para diagnóstico sino para casos de como su nombre lo indica sospecha sangrado oculto no es para diagnóstico HDA no es para alguien que tiene síntomas que me hace sospechar a hemorragia digestiva o tiene anemia o ya una consecuencia de elegir sus analgésicos de acuerdo al NNT beneficio y de acuerdo al daño gastrointestinal no es contra una tabla pero el riesgo es similar de los AINES en cuanto a riesgo cardiovascular y también hay varias cosas por las que no debería preferirse un AINES para manejo de dolor y si es que el paciente tiene sobre todo o antecedente o sangrado gastrointestinal activo o no uso AINES o lo uso si no tengo nuevamente ahí lo dice el algoritmo si no tengo otra elección tengo que seguir usando el AINES puedo usar omefrazol o algún inhibidor de bomba para disminuir el riesgo de sangrado digestivo entonces esto es importante creo que ustedes lo están desarrollando muy bien y esto es usar anamnesis usar las funciones biológicas acá no lo estamos enfocando mucho pero para eso sirve la revisión anamnética de sistemas y aparatos para que no se nos olvide ningún síntoma ningún signo el examen físico debe ser dirigido a los problemas y debe ser completo idealmente buscar y pedir exámenes oscilables pertinentes porque ya han visto hay falsos negativos hay falsos positivos también y buscar la teología de cada problema y cada normalidad encontrada no conocí signos de alarma acá no se dieron cuenta que ya la presión iba bajando 130 190 y la taquicardia iba aumentando y que el paciente iba mal tenía dolor abdominal que iba aumentando lo cual lo más probable espero que se seguía llenando de sangre su abdomen nuevamente el problema es que acá también se cerró el diagnóstico dolor abdominal por estreñimiento no pongan diagnósticos en el subjetivo y tampoco lo cierren abajo en el diagnóstico si ustedes también ponen ya no lo pongan en subjetivo pero abajo pongo dolor abdominal por estreñimiento peor me voy a quedar ahí nada más y no voy a seguir investigando y ahora poniéndome a pensar también si plantea estreñimiento probablemente tenía también distensión abdominal que no ha sido descrita en el examen físico no usen sintomáticos si no tienen clara la causa la causa de en este caso usaron purofemida y el uso de aines restringido y como les dije yo prefiero usar paracetamol un gramo cada ocho sino tramadol sino codeína bueno codeína no tenemos solamente jarabe palatós y ampollas morfina si hay y si quieren usar aines usar omeprazol o inovacovlo ok preguntas dudas consultas de este caso lo que me quedó la duda es el uso de omeprazol debe ser independientemente de los aines o solamente es que tengo el condicional de que voy a usar un aine para tratar su dolor no te entiendo en qué sentido en qué caso o sea si me llega un paciente de HDA a todos los pacientes con HDA les voy a dar omeprazol o solamente a los que les voy a dar les voy a tratar el dolor con aines yo te entiendo que si te llega una HDA le da asomeprasol claro pero es por lo mismo que ya conversamos ¿por qué le da asomeprasol a todas las HDA antes de hacer la endoscopía? porque el PT de que sea gástrico o úlcera gástrica es muchísimo aunque sea úlcera es 50% que puede ser gástrico o duro o anal entonces se va a beneficiar de omeprazol por eso se da se da en bolo pero también se da en infusión en un HDA mientras vas preparando para hacer endoscopía tú haces endoscopía de emergencia en casos muy extremos mientras manejas medicamentos y obviamente si en alguien tú sospechas más aún todavía que tiene el antecedente de uso de AINE ese porcentaje 50% sube todavía entonces con mucha más razón tienes que dar omeprazol hasta que le puedas hacer la endoscopía si es que se puede hacer hemos tenido casos también que se maneja la HDA con omeprazol y el sangrado lo emite lo emite y ya después se ve en la endoscopía que era una úlcera que ya está en cicatrización etc. por eso nuevamente el manejo urgente pocas veces es hacer la endoscopía en una HDA es usar omeprazol y si no mejora en el transcurso de 6 a 12 horas si el sangrado es activo puedes entrar porque ahí es probable que no sea o no sea una úlcera sea varicial o efectivamente puede hacer una úlcera que está sangrando activamente y puede ayudarse de terapia tópica ¿no? terapia con adrenalina etc. pero el manejo inicial es omeprazol aún así no tengas el dato de uso de AID por esta ya han visto probabilidad pre-test o sea esa sería la razón de pero efectivamente como he dicho todas las guías dicen uso de omeprazol en HDA igual si lo voy a hospitalizar igual todos los AID van con omeprazol y la hospitalización el ambulatorio también el ambulatorio también si yo le doy AID omeprazol ahora nuevamente si tú vas a darle AID solo por 3-4 días y no tiene antecedente de úlcera el riesgo como ya has visto es 1% pero si tiene riesgo de o síntomas previos de úlcera el riesgo es 40% por lo tanto tienes que darle omeprazol si es que tienes que usar AID porque puedes elegir darle otro medicamento otro analgésico de acuerdo alguna otra consulta pregunta duda o sea doctor fuera del contexto de una HDA un paciente sin HDA sin dolor abdominal que lo hospitalizo le tengo que dar omeprazol porque he visto que en los RP prácticamente todos los pacientes no eso es una tontería exacto eso es algo eso es una eso ¿cómo se llamaría? ya hablando de honor médico darme abrazol a alguien que no necesita impericia bueno por ese lado podría ser una imprudencia no 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 es una imprudencia claro solamente te quedas cansada no no claro es hacer lo que no debe hacer y usar omeprazol en alguien que no tiene sangrado digestivo en alguien que no tiene enfermedad ulcerosa péptica o dispepsia también que también se usa omeprazol o reflujo o sea que no tiene indicación de es una imprudencia y es un error médico probablemente no se muera por eso pero sí y esa es otra tarea que hoy día no ha habido muchas tareas tiene efectos secundarios de omeprazol no es inocuo busquen efectos secundarios de inhibidores de bomba u omeprazol ¿saben alguno? ah puede ser gastritis atrófica ¿no? gastritis atrófica ya y bueno puede aumentar la concentración de algunos fármacos interacción con fármacos bueno pero efectos adversos revisen revisen y van a ver que van a dudar mejor dicho de usar omeprazol innecesariamente entonces eso no debe hacerse efectivamente usar omeprazol antes era usar la nitidina pero ahora están usando omeprazol innecesariamente ¿alguna otra consulta pregunta duda? no sé si era el fin de una de las preguntas pero o sea el sangre oculta en ese siempre es indicativo de cáncer o entendí mal no es indicativo de cáncer sino que se usa para para yo entendía que el tbenon yo lo pido cuando sospecho de una pérdida de sangre que no estoy evidenciando y que de repente está en ese pero no no sé si no o sea el tbenon simplemente dice sangrado oculto ¿no? entonces se usa para screening de neoplasia de cáncer de colon pero puede puede indicar cualquier sangrado digestivo ¿no? pero generalmente te indica sangrado más bajo sangrados altos pueden ser falsos negativos por eso no debe ser usado para diagnóstico solo es para casos asintomáticos en los que tú sospechas sangrado digestivo no evidente ¿no? pero no es que sea cáncer sino solamente indica sangrado digestivo para eso tú le vas a hacer estudios endoscópicos o colonoscópicos y ahí ya vas a ver la causa vas a ver la causa del sangrado del tbeno positivo yo traigo este caso para que vean más el tema de la complicación que tuvo ¿no? probablemente deduzco yo que tuvo sí una celulitis mejor o antibióticos pero además pudo haber tenido insulina venosa o trombosis venosa profunda no lo sé ¿no? pero todos son hipótesis lamentablemente nunca lo vamos a poder saber pero si en este caso digamos que fue la razón por la cual la paciente inició el uso de AINES por lo cual los médicos siguieron usando los AINES ¿no? el dolor ¿no? de los miembros inferiores ¿no? han sido todo lo que han planteado pero nunca tuvimos un ecodópera nunca tuvimos un dimerode etcétera ¿no? como a poder poder definir la etiología de eso ¿no? de acuerdo gracias ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ok entonces creo que quedamos ahí gracias doctor gracias gracias doctor hasta luego doctor gracias chao